Casi las 5 en punto con 6 de la tarde, soy Alejandro Sánchez y les agradezco que estén en sintonía de la frecuencia de Radio Mujer el 1040 de AM. Ya es 9 de noviembre, estamos celebrando el segundo lunes del mes de noviembre. Después de un fin de semana que pasamos en Puente, estamos prácticamente a 6 semanas de la víspera de Navidad. Rapidísimo, que se pase el tiempo y agradecemos todos los días su preferencia y su compañía a través de la frecuencia de Radio Mujer. Teníamos ya varias semanas, varios lunes sin la presencia de Alex, hoy nos visita Alejandro Almaraz. Tenemos de nuevo la visita de nuestros patrocinadores, Clínica Láser Chosa. Estaremos tratando el día de hoy el tema de carnosidad. Y antes de entrar al tema y de darle la bienvenida a Alex aquí en cabina, tengo un anuncio importante. Recuerden que este próximo sábado 21 de noviembre, prácticamente en dos semanas, estaremos celebrando Expo Salud Mente y Cuerpo, descubriendo los grandes beneficios de vivir en armonía, en equilibrio y con calidad de vida. Recuerden que hay cinco conferencias importantes donde se esconde el azúcar en los alimentos con Luisa Ortega, ustedes la conocen, conductora y colaboradora, además de ser experta en nutrición y conductora del programa Nutrición y Vida, las agruras que todos tienen con el doctor Gilberto Priego, mitos y realidades de la mamografía con el doctor Oscar Bañuelos, terapias holísticas y la raíz de las enfermedades con su servidor Alejandro Sánchez, y la última conferencia de presión, cómo identificarla y tratarla con el doctor Mario Alberto Aguilar. Recuerden hacer agenda para el próximo sábado 21 de noviembre en punto de las nueve de la mañana, Salón Regional Planta Alta en Expo Guadalajara con entrada libre. Y bueno, daremos más detalles conforme se acerque la fecha de esta cita de conferencias importante. Alex, varias semanas sin visita dentro de la programación de tu vida en balance, pero ya estás acá de regreso. Así es, Alex, estamos de regreso otra vez tomando lo que son los temas de salud visual. Vamos a estar ahora de manera más retirada dentro de 15 días y posteriormente 15 días más vamos a estar aquí en el programa. Así que todos estos días en los cuales no vamos a estar participando, me gustaría que la gente que aún tenga dudas sobre los problemas visuales, sobre enfermedades, defectos, cualquiera que sea la duda, se esté poniendo en contacto para irlas ahora sí que dirimiendo esas dudas semana a semana en los programas que vamos a tener. Y bueno, pues más que nada que este programa les esté sirviendo de mucho para conocer un poco más sobre los problemas visuales. Claro, Alex, el tema del día de hoy es carnosidad. Y nos hablarás a detalle cuáles son los procedimientos, porque creo que la carnosidad tiene un procedimiento quirúrgico que es minúsculo, casi no implica un riesgo, pero la gente tiene mucha duda respecto a este padecimiento sobre los ojos. Y que además hay gente que lo puede mantener por años sin generar ningún problema, pero hay quienes lo generan en la vista o en el ojo y bueno, puede generar problemas de visión, Alex. Así es, hoy decidimos tomar el tema de carnosidad. Es un tema que no habíamos tomado mucho en programas pasados, pero hoy lo vamos a platicar. Sí, como tú lo comentas, Alex, hay personas que padecen de carnosidad 15, 10, 20 años y jamás se tratan el problema. Tienen el problema, pero no les causa molestias, no les causa ningún disgusto, ningún problema, y entonces el paciente se la deja ahí todo el tiempo. Pero hay personas que por más ligera o por más pequeña que sea esa carnosidad, empiezan a tener problemas, síntomas, dolor, lagrimeo, todo lo que conlleva tener carnosidad y ese paciente decide operarse para quitarse este problema. Hay lugares, Alex, en donde el paciente se quita la carnosidad y todo muy bien, se recupera, le va muy bien, ya no tiene carnosidad, pero pasan uno o dos años y el paciente vuelve a padecer de carnosidad y esa carnosidad crece más rápido. Si anteriormente duró cinco años en operarse y su carnosidad fue creciendo paulatinamente, ahora le empieza a salir y en un año, en un año y medio, el paciente tiene la misma cantidad de carnosidad, incluso más carnosidad que la que tenía antes. Y entonces las molestias pues se van haciendo más grandes, se van haciendo más fuertes y el paciente necesita operarse de una manera más rápida. Ahora con nosotros la cirugía que ofrecemos o el problema de carnosidad se quita y no vuelve a salir. Primero me gustaría platicar antes de entrar en lo que es la cirugía, qué es la carnosidad porque muchas personas confunden la carnosidad con las cataratas. Ven a alguien con carnosidad y dicen, es que él tiene cataratas o tiene nube en el ojo. Son cosas completamente diferentes que primero hay que identificar por qué salen, cuál es el origen para poder diferenciarlas completamente. De primero me gustaría platicar que la carnosidad es un problema externo, es decir, por fuera del ojo y las cataratas es un problema totalmente interno. Difícilmente se percibe a simple vista quién tiene cataratas. Difícilmente se ve, él tiene cataratas porque a alguien que se le ven las cataratas y se perciben a simple vista es alguien que tiene una catarata hiper madura, que ya su cristalino es totalmente blanco, entonces ya se ve la pupila blanca. Pero una carnosidad siempre se va a percibir a simple vista. De hecho no hay un estudio que nos diga, tú tienes carnosidad porque se ve, se ve quién tiene carnosidad. Ahí no es necesario realizarle estudios para saber que tiene carnosidad porque es algo que se percibe. Entonces si a alguien le percibimos esa nubecita en el ojo, esa carnita, esa parte rosita o roja en el ojo, no son cataratas, es carnosidad. Y se da porque todo lo que cubre el ojo se llama conjuntiva. La conjuntiva es esa parte brillosita del ojo que lo cubre. Cuando hay inflamaciones de conjuntivas severas es esa famosa conjuntivitis que en ocasiones es alérgica y se transmite. Entonces cuando no es tan fuerte, esas inflamaciones se pasan desapercibidas en el paciente. Y esas inflamaciones se pueden dar en pacientes que están mucho tiempo al contacto con la luz solar, pacientes que se dedican a la agricultura que están todo el tiempo entre arena, tierra, pacientes que viven en la costa, son más propensos a padecerla. Además de los pacientes que están mucho tiempo en el aire acondicionado, ellos son propensos a padecer. ¿Qué sucede? Cuando hay resequedad ocular, la conjuntiva se inflama y luego se desinflama. Se inflama y se desinflama. Esos traumas que tiene la conjuntiva ocasionan que en una de esas inflamaciones la conjuntiva se inflame de más y entonces empieza a generar ese tejido fibroso, esa carnosidad. ¿Y por qué la carnosidad causa molestias? Bueno, porque hagamos de cuenta que todo el ojo es una superficie y donde hay carnosidad es una superficie más elevada, es decir, como si tuviéramos una tipo montañita. Entonces, toda la lubricación le cae a la parte que es plana, no a donde está la montañita. Entonces, al tener esa resequedad, el paciente empieza a sentir como sensación de cuerpo extraño, es decir, arenillas en los ojos, siente los ojos como cansados, ojo rojo, lagrimeo constante, secreciones, comezón, lagañas por las mañanas. Toda esa resequedad que se va generando en el ojo, pues le causa mayores molestias al paciente. Entonces, entre más grande sea la carnosidad, pues ahora sí que más lugar es donde no hay lubricación, porque entonces el ojo se va tapando de carnosidad, va habiendo menos lubricación y va habiendo más molestias, porque hay menos lugares lubricados. Por eso, es importante que el paciente no deje crecer tanto la carnosidad. Es importante que en un tiempo no mayor a cuando empiece a pisar la córnea, el paciente se trate del problema. De todos modos, seguimos ahorita platicando sobre eso. Claro, Alex, regalamos la primera pausa. 31-22-11-90, teléfonos en cabina y el 36-47-18-83. Si es que tienen alguna duda o algún padecimiento en ojo, es momento de ponerse en contacto en cabina y preguntarle a nuestro experto el día de hoy de Clínica Láser Chosa. Cualquier duda, comentario o sugerencia, sigan quedándose dentro de la programación del 10-40. Escuchan Tu Vida en Balance. 5-19 de la tarde, estamos de regreso en Tu Vida en Balance. Quiero recordarles de nuevo teléfonos en cabina y la línea WhatsApp que tenemos disponible para que nos hagan llegar todos sus mensajes. 31-22-11-90, 36-47-18-83 y nuestra línea WhatsApp, 33-38-22-3208. Si es que nos acaban de sintonizar en casa o van en el coche o están en su oficina. Estamos hablando el día de hoy del tema de carnosidad con los expertos Alejandro Almaraz, que nos visita de Clínica Láser Chosa. Alex, antes de seguir con el tema de carnosidad, que bien nos explicabas en el primer bloque, quiero preguntarte si es que todavía sigues trabajando, pues no es con la promoción, si con el gran servicio que tienes para la gente que nos sigue a través de la programación de Radio Mujer. Muy bien, Alex. Mira, actualmente tenemos un beneficio distinto al que habíamos estado manejando semanas atrás, donde la consulta estamos ofreciendo un costo de 300 pesos. Ahorita la consulta ya tiene un costo normal, es de 600 pesos. De todos modos, vamos a seguir incluyendo los estudios de diagnóstico, pero para aquel paciente que decida programarse a cirugía y tratarse el problema, vamos a estarle regalando la consulta. La consulta se hacería sin costo si el paciente se programa a cirugía. De antemano, los estudios de diagnóstico van a ir de regalo, pero la consulta va a tener un costo normal de 600 pesos. Ya se quitó el servicio del 50%. Así es, terminó esa promoción, actualmente la revisión va a tener el costo de 600 pesos. Ok, ocho exámenes de diagnóstico, ¿y cómo es que pueden agendar? Alex, si alguien quiere agendar y marcar. Claro que sí, vamos a ver las dos líneas telefónicas, 3615-2016, 3615-2016 y 3615-2017. Son las dos líneas de clínica oftálmica Láser-Chosa para aquellos que, bueno, deseen revisarse los ojos. Aún, Alex, hay pacientes que se han estado comunicando con la promoción anterior de 300 pesos. Ya ahorita no va a ser posible para aquellos que estaban tal vez esperando a revisarse después o que no pusieron esa intención en aquel entonces. Pues sí, lamentablemente ya se terminó ese beneficio. Ahora la consulta va a ser el costo normal. Y aquel paciente que decida programarse cirugía, vamos a regalarle la consulta. Va a ser sin costo. Claro. Alex, nos explicabas en el primer bloque todo lo que implica como factor de riesgo el problema de carnosidad. Y hablaste de aires acondicionados de gente que trabaja directamente en la agricultura o en entornos arcillosos, arenosos, de tierra, que puede ser un factor para desarrollar. ¿La genética tendrá algo que ver, Alex, entre el padecimiento de carnosidad? En este caso, no, porque lo que sucede es que la conjuntiva se inflama a causa de estos factores. Entonces, la genética no tiene tanto que ver. Pero pues, obviamente, imagina que es un papá o una familia que vive en la costa. Si el papá padeció carnosidad, pues bueno, el niño que está en constante contacto con la luz solar, con la arena, con todo este clima, pues también va a padecer de carnosidad. Y en ocasiones pareciera que es por cuestión genética. Pero no es así. Más bien es por el clima, el ambiente. Muchas veces también personas que viven cerca de zonas industriales. Por ejemplo, quien vive cerca de la cementera. Quien vive cerca de algún lugar donde realicen algún, no sé, que descarguen mucha contaminación o gases. Que en esos puntos de la ciudad es donde tenemos más alto índice de imecas. Entonces, ahí son pacientes que son más propensos a padecer del problema de carnosidad. Ya que este tipo de afecciones, pues hacen que esa conjuntiva esté en constante inflamación. Ya cuando se inflama de más, es cuando tenemos la carnosidad. Y ya teniendo esa carnosidad, cuando empieza a salir, se le llama pingüécula. Cuando es muy pequeña y cuando está en esta etapa, es decir, que el paciente se la detecta a tiempo, podemos tratarla con simple medicamento. O sea, el paciente puede empezar a ponerse gotas, el paciente puede estar de esa forma en tratamiento e ir desapareciendo esa inflamación o esa pingüécula o esa carnosidad pequeña. Pero hay pacientes que la tienen así chiquita y en vez de decir, ah, ¿sabes qué? Me voy a ir a tratar, mejor me espero a que crezca para tratármelo. Y entonces se espera y cuando ya llega a la clínica y dice, me quiero gotitas para mi carnosidad, ya no se puede. Si podrás usar gotitas para bajar los síntomas, para que no te dé tanta comezón, para que no sientas tantas arenillas en los ojos, para que no haya tanta secreción, pero para que se vaya disminuyendo la carnosidad, no se puede. Ya una vez formada esa carnosidad, con gotas y con pastillas no se va a retirar. La única solución es quirúrgica. Y como ya platicábamos, Alex, entre más grande sea la carnosidad, más síntomas ocurren, porque más parte del ojo está sin lubricación. Claro. En ocasiones no genera tantas molestias y el paciente se espera muchos años. Y ahí el problema se vuelve meramente estético, porque entre más grande sea la carnosidad, pues es más notoria, a simple vista. Entonces el paciente, hay ocasiones en que por estética dice, ¿sabes qué? Me quiero quitar la carnosidad, aunque no le genero muchas molestias. Pero, hay ocasiones en que la carnosidad, por más pequeña que sea, causa muchas molestias y el paciente decide operarse por cuestión médica y no por cuestión estética. En cualquiera de las dos, Alex, se vuelve indispensable retirar la carnosidad cuando empieza a pisar la córnea, cuando ya está en el límite entre lo blanco del ojo, que es la esclera, y la córnea del paciente, que es donde comienza el iris, cuando ya está en ese límite, se vuelve indispensable quitarla, porque si crece más, empieza a ocasionar errores en la vista, es decir, astigmatismos a causa de la carnosidad, empieza a jalar la córnea y hacer que el paciente vea borroso, empañoso. Por eso es importante que ya cuando está en ese límite, hay que retirarla. Cuando ya es invasiva, hay que retirarla, cause molestias o no cause molestias, porque si continúa creciendo, va a llegar un momento en el que va a empezar a obstruir el campo visual, y ahí se necesita quitar. Afortunadamente, en la clínica contamos con dos técnicas para retirar la carnosidad, o no tanto para retirar, sino para evitar que vuelva a salir, porque la cirugía para retirarla es prácticamente la misma hace 10 años y ahorita. Es la misma porque aún se utiliza un bisturí para quitar la carnosidad, no es a base de láser, porque muchas personas creen que la carnosidad se quita con láser, y si a alguien le han dicho eso, pues actualmente no es algo que esté totalmente cierto, ¿no? Se quita con bisturí punta de diamante, se quita toda la carnosidad, y ahí es el punto. Si el paciente se queda nada más quitando la carnosidad y no se hace ningún tratamiento, pues va a volver a padecer de la misma en un futuro. Pero si se hacen los tratamientos, por ejemplo, en la clínica utilizamos dos, uno que es a base de un autoinjerto, que es de la misma conjuntiva del paciente, hacer un injerto a donde se quitó la carnosidad, ¿para qué? Pues bueno, para que ese paciente ya no padezca de esa carnosidad, o sea, esa conjuntiva inflamada se retire y tengamos una nueva. Esto es para aquellos pacientes que su carnosidad no es tan grande, porque ya cuando es muy grande no podemos jalar tanta conjuntiva del resto del ojo, porque no nos alcanzaría. Cuando ya es más grande, lo que se necesita hacer es un implante de una membrana amniótica, que esta membrana amniótica viene a suplir esa conjuntiva y evita que vuelva a salir la carnosidad. Aquí, como en la mayoría de los casos, Alex, es indispensable el tiempo tanto para la recuperación, tanto como para el factor económico, porque una cirugía de carnosidad con autoinjerto no lleva el insumo importante que es la implante de membrana amniótica, entonces es menos costosa una cirugía con autoinjerto que una cirugía con membrana amniótica. Entonces, si el paciente va y a tiempo se quita la carnosidad, no va a necesitar de una membrana, sino solo de un autoinjerto y por ende su recuperación va a ser más rápida y los insumos o los costos para su cirugía van a ser inferiores a esperarse a que ya esté pisando la córnea, a que ya sea muy grande, que ya le cause muchas molestias, en donde ya va a tener que gastar un poco más. Que no deja de ser una inversión porque es en cuestión de salud, pero el paciente siente más un gasto cuando le cuesta 2, 3 o 4 mil pesos más arriba que la otra cirugía. ¿Es preventivo Alex? ¿Puedes actuar con prevención si es que empiezas a sentir las primeras molestias o inclusive si no las tienes? Si no las tienes es importante revisarte para saber si hay alguna alteración en la conjuntiva y dar tratamiento oportuno. El ponerte algo para evitar la carnosidad no como tal, porque son inflamaciones que te pueden dar por cuestión del ambiente. Si te puedes cuidar, ¿cómo? No utilizando todo el tiempo el aire acondicionado, ya sea en la oficina o en el coche. Si estás, por ejemplo, en la playa, utilizar lentes solares con un filtro real de UV, no estar tanto tiempo en constante contacto con arena o con tierra. Digo que hay cosas, por ejemplo, los pacientes que llevan en la costa que es su vida diaria y no lo pueden evitar, pero quien puede evitarlo debe hacerlo para así evitar la aparición de carnosidad. Desde la prevención. Recuerdo nuevo teléfonos en cabina, 31-22-1190, 36-47-1883. Quédense, hablamos del día de hoy de carnosidad. Están escuchando tu video. Cinco, treinta y cuatro de la tarde. Ya tengo todas sus llamadas. De hecho, les quiero compartirte porque la parte más importante que creo que tiene en la magia el radio es justo conocer las historias y todas las preguntas que nos hacen amablemente. Fíjate, Juan Carlos Torres, 38 años. Él comparte que tiene carnosidad. Se le ponen sus ojos rojos y le lloran mucho. Le han recomendado gotas de manzanilla y no pasaba nada. Se pone gotas de nafosolina y le arde, pero sí se le quita. Así es. ¿Qué le puedes recomendar, Alex? Muy bien, Alex. Como lo platicábamos, ¿qué sucede? Este tipo de gotas nos ayudan a bajar las molestias, pero no a quitar la carnosidad. Entonces, él puede seguirse las poniendo y si se va a sentir bien, se le quitan las molestias, se quita el ardor, la comezón, el ojo rojo, todo. Pero la carnosidad sigue ahí. En el momento en el que él deje de utilizar las gotas, le van a volver los síntomas. O el día que se le olvide ponérselas, le van a volver los síntomas. Lo ideal es retirarlas. Retirar la carnosidad para que ese paciente se olvide del uso de gotas y obviamente se olvide de la carnosidad que se percibe a simple vista. La cirugía es sencilla. De hecho, es una de las cirugías, Alex, que se puede hacer el mismo día que el paciente va a revisión. Por ejemplo, mañana es martes, mañana puede ir en la mañana a revisión y en la tarde se está operando de carnosidad. Se está quitando la carnosidad de ambos ojos o de uno, cual sea el caso que lo tenga. La recuperación es de manera prácticamente inmediata porque el paciente al día siguiente va a poder reincorporarse a sus actividades. Algo que sí me gusta dejar claro, Alex, porque cae la confusión en muchas ocasiones. Hay pacientes que van y tienen carnosidad y además tienen algún otro problema refractivo. Usan lentes o tienen cataratas. Entonces luego se operan de carnosidad. Y algo que es clave es que una cirugía de carnosidad no nos ayuda a ver mejor. O sea, si el paciente dice, mi carnosidad es la que me está ayudando haciendo ver mal, no. Tú puedes tener un problema miopía, hipermetropía, astigmatismo, cataratas y son las que te hacen ver mal. Tu cirugía es para verte mejor, no para ver mejor. Tus ojitos se van a ver mejor, pero tu vista va a seguir siendo la misma. Entonces, él se opera de carnosidad, va a quitarse los síntomas que en el caso de él son lastimosos, son molestos. Pero su problema visual, tal vez, si él no tiene ningún problema visual, pues va a ser bueno. Pero si él tiene un problema visual adicional, quitarse la carnosidad no le va a ayudar a mejorar su vista, solamente le va a ayudar a mejorar la vista en sus ojos. Y además, también evitar las molestias que vienen como consecuencia. Sí, claro. Y como te digo, la recuperación es inmediata, el paciente se va a sentir bien y bueno, lo mejor es que su carnosidad no va a regresar ni en uno ni en dos años, sino de esa parte donde nace esa carnosidad que vamos a quitar en la clínica, se garantice que no vuelva a padecer. Dejo claro que no queda, queda expuesto más bien a que del lado contrario le salga carnosidad. Por ejemplo, hay quienes tienen carnosidad nasal, que es del lado de la nariz, y temporal, que es el lado contrario. Entonces, puede tener ahorita él una carnosidad del lado nasal, se le quita y a lo mejor en dos años se le sale, pero del otro lado. Entonces, eso sí puede suceder, pero del lado que nosotros retiramos esa carnosidad, es decir, del lado nasal, muy difícilmente va a volver a padecer del problema. Una cirugía de carnosidad, ¿en qué precio está oscilando, Alex? ¿Son aproximados? Muy bien. Actualmente, en autoinjerto, que es lo que platicábamos, que es una cirugía menor costosa que la cirugía con la membrana amniótica, estamos hablando de un costo alrededor de entre los 12 y los 14 mil pesos. ¿Y una membrana amniótica, por ejemplo? Entre los 14 y los 16 mil pesos. Pues varía prácticamente muy poco, un 10, 15%. Así es. Oye, estamos hablando de un costo por ojo. Exacto. Y además no es una regla que en los dos ojos salga, puede salir en cualquiera de los dos, izquierdo, derecho. Exacto, puede salir en un ojito, puede salir en ambos. Hay Alex personas que tienden a tener lado nasal y lado temporal, o sea, tiene una carnosidad gigante y esas carnosidades se han retirado con éxito. Entonces, un paciente que tiene una carnosidad pequeña que le causa muchas molestias, lo puede hacer sin ningún problema. En el caso de dos carnosidades, como las mencionas, nasal y, ¿cómo se llama la otra, Alex? Y la temporal. ¿Pueden quitarse en una sola cirugía o hay que pagar dos cirugías? Se quitan en la misma cirugía, pero, por ejemplo, cuando las dos son muy grandes, se necesita un implante de membrana en ambos lados. Claro. Entonces, obviamente el costo no es el mismo al de una sola, pero en ocasiones no es el mismo que si pagarás doble. Porque son los, la membrana amniótica es el insumo más importante en la cirugía de carnosidad. Y hablamos que una membrana amniótica está rondando la pura membrana, un costo de alrededor de los 7 mil pesos. La pura membrana. Claro. Por eso es importante aquí el factor tiempo, porque el paciente está chiquita su carnosidad y no hace desidia, pero crecen demasía o ve que crecen seis meses, creció al doble, y es cuando ya va a revisión y es cuando ya no podemos operarlo con autoinjerto, sino debe ser un implante. Membrana amniótica. O sea que la detección oportuna y la prevención en base a cuando empiezas a sentir las primeras molestias debe de ser el factor más importante. Así es, cuando el paciente empiece con ojito rojo, con comezón, debe ir a revisarse, no necesariamente significa que ya tenga carnosidad, pero sí puede significar que tenga una alteración en la conjuntiva y que debe ser tratada con medicamento. Alex, te sigo compartiendo llamadas. María Guadalupe Plasencia, ella comparte que su hija de 15 años siente muy seguido resequedad en sus ojos. Entonces, ¿qué comentario o qué recomendación le puedes hacer en el caso de resequedad? Me imagino que ojo rojo y a lo mejor como ligera comezón. Así es, cuando hay resequedad en los ojos, Alex, se tiende también a tener errores en la vista, ver borroso, sentir los ojos cansados. Para eso es importante el uso del lubricante. Aquí cabe mencionar que aunque el ojito esté rojo, no necesitan comprar un lubricante con una sustancia para el ojo rojo. Con solo la lubricación, el ojo rojo puede ir bajando conforme a los días. Entonces, es importante solamente el lubricante utilizarlo. Para ella, lo ideal por los síntomas es acudir a una revisión y en base a eso determinar si el uso del lubricante es el correcto o si en realidad hay una ligera infección o inflamación y utilizar medicamento o solo el lubricante es suficiente. Por eso es importante las revisiones, Alex. De antemano, yo le puedo decir que un lubricante lo puede usar cualquier persona, es a libre demanda. Pero un medicamento para el ojo rojo no lo puede usar cualquier persona porque hay diferentes tipos. Así como, por ejemplo, hay a quien dos aspirinas le quitan el dolor de cabeza, pero hay a quien ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco les quiten el dolor. Así en los ojos, habrá un medicamento que a alguien le sirva de maravilla y habrá quien, aunque se lo ponga, no le quite el ojo rojo. Por eso es importante en ese caso estar yendo con un médico especialista para que nos otorgue el medicamento, nos recete el medicamento indicado para nosotros. Para ella es lo ideal. Si el paciente no se cuida y no se cuide y nunca se pone nada, sí puede en un futuro generar problemas de carnosidad. Siempre la detección oportuna y además el diagnóstico clínico también puede resultar hasta peligroso automedicarte con gotitas para ojo rojo. Alguna vez en varios programas, Alex, hablamos de estas soluciones que te venden en farmacia de manera comercial y sin receta que usadas por periodos prolongados pueden generar hasta un daño grave a la salud de los ojos. Así es, una enfermedad conocida como el glaucoma se puede generar en base al uso desmedido de gotas para el ojo rojo. Estas gotas contienen sustancias que se llaman vasoconstrictores que constriñen o que tapan los ductos por donde está filtrándose esa presión en el ojo y ocasiona una presión alta que preocasiona dolor, la cual ocasiona pérdida de vista irreversible y en ocasiones la ceguera total. Para que tengan cuidado cuando se habla de la salud de los ojos, quizás estos lubricantes que también podemos acceder a ellos en farmacias, pues como los de manzanilla creo que no representa ningún peligro, pero lo ideal siempre es tener un diagnóstico clínico y tener la asistencia de un experto por mínimo y por sencillo que pueda parecer el padecimiento en los ojos, Alex. Tengo una última llamada, Nora nos felicita por el programa y comparte que tiene un problema en el ojo izquierdo. Un poco de carnosidad está en la parte blanca del ojo. Lo que quisiera saber es qué gotas se puede poner y en ocasiones también comparte que es un ojo que le llora, ¿no? Claro, es uno de los síntomas principales de la carnosidad. Como tal, Nora, me gustaría invitarte a la revisión para poder recetar un medicamento indicado para ti, no solamente cualquiera para quitar esa ligera carnosidad. Cuando es muy ligera, como lo platicábamos en ocasiones, con medicamentos es más que suficiente, pero con el medicamento indicado. No como tal unas gotas para la carnosidad, sino un medicamento que te desinflame y que te ayude a ir bajando esa inflamación, ese problema de carnosidad. Sí es importante que acudas a tu revisión, que sepamos cuál es el problema actual y cómo lo vamos a tratar. Y si ya no se puede tratar con medicamento, pues, bueno, ¿cuál es la mejor solución quirúrgica para ti? Comunícate a la clínica 3615-2016, 3615-2016 y 3615-2017. Vamos por la última pausa. Quédense pendientes. Regresando, Alex, nos compartes el domicilio y la gente donde puede encontrar físicamente la clínica. Quédense por un bloque más. Estamos escuchando Tu Vida en Balance. Cinco cincuenta de la tarde. Regresamos al último bloque de Tu Vida en Balance. Quédense pendientes porque les haremos la ubicación precisa de aquí en la ciudad de Guadalajara, dónde se encuentra la clínica La Cerchosa, cuáles son los costos de la consulta, los teléfonos de la clínica para que también hagan su cita y se pongan en contacto a la brevedad. Recuerden, la salud visual, independientemente de los problemas que podamos tener en la vida, pues se convierte en un factor importante de salud. Y yo creo que hasta que no se pierde la vista o se pone en peligro la visión, es cuando podemos tomar cartas en el asunto. La mejor recomendación que Alex nos da durante toda la hora de plática respecto al tema de carnosidad y salud visual es justamente la preventiva, por mínimo que sea o por pequeño que parezca el problema en los ojos en cuanto a resequedad, inflamación, algún problema refractivo como miopía, astigmatismo e hipermetropía. Hay que acudir con un experto de manera inmediata, realizar buenos diagnósticos para tener como el origen o la función clínica de qué es lo que está pasando en mi vista. Y entonces sí, con prevención, no solamente podrán reducir los costos de lo que se puede gastar en salud visual, pues van a generar menos cantidad de problemas, menor cantidad de malestares. Y antes de que nos dé los datos de la clínica Alex, Adriana Díaz, que te mando un saludo, Adriana, nos felicita por el programa. Y ella comparte, Alex, que qué bueno que estás de regreso como invitado de clínica Láser Chosa. Ya ves que el público de Radio Mujer te extraña. Muchas gracias. Yo también extraño venir aquí a las cabinas las semanas anteriores por cargas de trabajo y algunos movimientos en lo que es el área comercial, es decir, los programas de radio que no solo tenemos en esta estación que voy a mencionar, algunas otras. Hay pacientes que van a la clínica y dicen, yo te escuché en tal, en tal, en tal. Le digo, ah, sí, mejor acuérdame de mis programas porque a mí se me olvidan. Pero es muy bueno que les agraden los programas. Es la intención que conozcan un poco más de los problemas visuales, más allá de que el paciente... Pues mira, en ocasiones los programas son para dar una publicidad a la clínica, pero no queremos que el programa solamente sea eso, es decir, que conozcan la clínica, sino también que sepan qué tan graves son los problemas que tienen, qué tan costosos en ocasiones pueden ser o cómo afecta el factor tiempo, tanto de hoy a un año tratarme el problema donde ya me puede generar más costo y que disipen las dudas que ustedes tienen, que en ocasiones no conocemos a ningún oftalmólogo, no conocemos a ningún optometrista, no conocemos a alguien que nos pueda sacar de dudas de este tipo de problemas o en ocasiones las respuestas en internet son tan complejas como si fueran solamente para médicos, ¿no? que viene la hipermetropía, es esto y esto con palabras o tecnicismos que no entendemos, las personas que no somos oftalmólogos, entonces esa es la intención, que el paciente conozca sus ojos, le damos la explicación de la forma más sencilla posible para que él entienda y para que de esta forma conozca más sobre salud visual, además, claro, de aconsejarles las mejores técnicas, la tecnología más avanzada y el lugar para tener una revisión oportuna y tratarse el problema de la manera más tecnológica, más sencilla y con mejores resultados posibles, como es Clínica Oftalmica Las Erchos. Alex, hay muchas llamadas y mensajes preguntándonos, además de los teléfonos, físicamente dónde se encuentra la clínica aquí en la ciudad. Estamos ubicados, Alex, a tres cuadras de la Minerva en la avenida Golfo de Cortés, Golfo de Cortés número 2980, esa avenida es la que conecta la glorieta de la Minerva y la glorieta de Galerías del Calzado, esa es la diagonal avenida Golfo de Cortés, tres cuadritas, estamos exactamente a la mitad, ya está tres cuadras de una glorieta, tres cuadras de la otra, en la colonia Vallarta Norte, colonia Vallarta Norte, 2980 de Golfo de Cortés. Muy cerca de la Minerva, prácticamente pertenece al centro de la ciudad de Guadalajara, porque no solamente nos escucha gente de aquí de la ciudad, también en zona metropolitana, en Mazatlán, en la Unión Americana, de hecho hay mucha gente que desde Austin, Texas. Mucha gente que nos ha visitado de Austin, Texas, Alex, ya van varios pacientes, me da mucho gusto que los programas estén llegando no solamente aquí a territorio nacional. Claro, en la Unión Americana hay gente que nos escucha desde California, Carolina del Norte, Chicago, Illinois, Florida, Teja, son muchos estados quienes están al pendiente de la programación, Alex. Los teléfonos, en caso de que alguien quiera alguna cita, Alex, y agendar su cita con el especialista. Claro que sí, mira, son dos líneas telefónicas, 3615-2016, 3615-2016 y 3615-2017, para aquellos que nos escuchan fuera del área metropolitana hay quien te pone el ADA 0133, para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Son esas dos líneas, si suenan ocupados, tenemos más teléfonos, pero tratamos de dar estos más sencillos de captar y de escribir, porque, por ejemplo, esas son las dos líneas, tenemos 3616-3391, 3615-5023, varias líneas telefónicas, pero las que ustedes pueden ponerse en contacto y las que están conectadas al conmutador para que les den a una línea o a otra, 3615-2016 y terminación 17. Alex, yo siempre he tenido una duda personal respecto al servicio que ofrece la clínica y es que los niños también forman parte pues de este sector de problemas de salud. Aquí muchas veces nos has compartido que hay problemas genéticos donde ya los niños prácticamente recién nacidos nacen con problemas como de cataratas y diversos. ¿La clínica también tiene esta parte como, quiero llamarla como pediátrica, en atención de niños? Claro que sí, nosotros podemos revisar desde un recién nacido, Alex. Es importante que cuando alguien de los que nos escucha quiera llevar un niño a revisión, nos lo haga saber desde el momento de la consulta, porque de esa forma nosotros adecuamos los equipos o sabemos qué equipos utilizar para la revisión de cada uno. Porque, por ejemplo, no es lo mismo revisar a una persona adulta de 30 años que a un niño de 8, porque en dimensiones no son la misma persona, hay que adecuar algunos equipos. Entonces, si los podemos revisar a todos, cabe mencionar aquí que no todos los problemas son quirúrgicos, porque también hay personas que piensan que por ser niños, y están razón, no son operados, pero por ser niños no pueden ser revisados por un oftalmólogo, sino solamente basta la revisión de si ocupan lentes o no. También están expuestos a padecer infecciones, a padecer enfermedades en los ojos, y para eso debe ser revisado con un médico oftalmólogo. Entonces, no está de más que los lleven, la consulta, los estudios, todo es lo mismo. A los niños también se les checa la presión intraocular, a los niños también se les hace refracción y agudeza visual, se les checa su retina, a todos, a todos los niños se les hacen los mismos estudios. Les recuerdo, la consulta, el costo especial de 600 pesos, estudios sin costo, y para aquellos que programen algún tratamiento, la consulta va a ser totalmente sin costo, va a ser gratis esa consulta. Los teléfonos, nuevamente Alex, 3615-2016, 3615-2016, y 3615-2017. También nos pueden seguir en Facebook, Clínica Oftalmica La Cerchosa, en el WhatsApp, doy mi número personal para que lo puedan, me puedan contactar, ve ahí, 3314-58-5790, 3314-58-5790, ahí es mi WhatsApp, por ahí puedo resolverles también dudas sin ningún problema, en la página de internet, www.laserchosa.com, LASER es con S, y CHOSA es con Z. Alex, te agradezco que hayas regresado a la programación de tu vida en balance, te tendremos prácticamente en 15 días, 15 días, y nuestro último programa del año, el 7 de diciembre, para que la gente siga pendiente, ¿sabes qué tema tenemos para la próxima emisión, Alex? La próxima semana me gustaría retomar los temas más comunes, enfermedades más comunes en los ojos, como es los problemas refractivos, que generan muchas dudas, aún así es un tema muy tocado, genera todavía muchas dudas, cirugía LASIC, cirugía de monovisión, presbicia, esos temas que son refractivos, o problemas refractivos, para la siguiente semana, y el último tema, me gustaría platicar en sí, de la clínica, es decir, todas las cirugías, los años que tenemos operando ya los pacientes, instalaciones, servicio, todo para que el paciente se lleve una buena idea, y una buena imagen, y un buen pronóstico, de clínica oftalmica La Sarchosa. Alex, muchas gracias, y te esperamos pendientes, el próximo lunes, 23 de noviembre. Así es. Gracias, mi nombre es Alejandro Sánchez, también agradezco mucho a Claudia Arias, nuestra productora, Arturo Cervantes, que todos los días se encuentra en los controles, juntos formamos el equipo, y la frecuencia del 1040, con tu programa, Tu Vida en Balance, y nos encontramos con más, el día de mañana en Punto, a las 5.04 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!